Un saludo muy especial al señor rector de la Universidad Alas Peruanas, al doctor Fidel Ramírez y en particular a la doctora Rosabel Alarcón Ramírez, quienes me han invitado a participar en este importante foro andino de Virtual Educa. El tema al que me referiré hoy será una experiencia de nuestra universidad en Colombia, la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en un escenario que hemos venido afianzando desde hace 30 años de su existencia como organización inclusiva con un alto nivel de afianzamiento de la modalidad de la educación a distancia. Vamos entonces a realizar una conferencia que está soportada en cuatro puntos. Primero, un conocimiento sobre el contexto latinoamericano y colombiano en torno al significado mismo de la exclusión educativa. Segundo, los referentes conceptuales de la educación abierta y a distancia o para que haya mucha claridad en torno a los significados del metalenguaje que tiene esta modalidad. Luego, a través de un video en particular, les presentaré la experiencia de nuestra universidad y finalmente haré algunas reflexiones en torno a los desafíos de la inclusión digital para América Latina. Empecemos entonces. Frente al contexto latinoamericano, lo que podemos decir es que tenemos una realidad altamente excluyente. La realidad en donde nuestro continente tiene cerca de 189 millones de pobres y eso lo que significa es que tenemos un continente en donde la pobreza golpea mucho más fuerte a los niños que a los adultos y en donde la pobreza golpea mucho más fuerte a las mujeres que a los hombres. En este caso, estamos diciendo que todos los países de América Latina, sin excepción, tenemos un flagelo de pobreza y que ese flagelo de pobreza se referencia fundamentalmente en el rostro de mujeres y de niños. Por lo tanto, cuando se habla del papel de la universidad en América Latina, hay que entender que esta universidad está siendo desafiada y que hay varios desafíos. El primero es que nosotros como universitarios tenemos que priorizar las áreas con mayor probabilidad de generar desarrollo humano significativo. Es decir, que no podemos hacer un eterno de nuestros programas y ofrecimientos educativos. El segundo es que tenemos que hacer vivir y ver la educación como un derecho, no como algo simplemente orientado a garantizar privilegios para pocos y muchas mayorías de latinoamericanos sin opción de ingreso y oportunidad de acceso a la educación. También tenemos que abordar los temas del milenio relativos a la transformación social en donde se nos pide, de acuerdo con los compromisos que allí se establecieron en esas metas, la cohesión social y el desarrollo humano sostenible para nuestro continente. Igualmente, generalizar la solidaridad como forma de ser, hacer y pensar en nuestros egresados y en nuestros estudiantes. Y un reto que está muy al interior de nuestras comunidades educativas que es superar el autismo universitario directivo, dejarnos de hacer los sordos, los ciegos, frente a toda esta realidad que es desbordante en términos de agobia, de desesperancia y de miseria a las mayorías de latinoamericanos, de tal manera que podamos garantizar una educación permanente, una educación pertinente y una educación inclusiva. En Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos 20 millones de pobres y a raíz del conflicto interno tenemos 7 millones de indigentes, es decir, que de los 47 millones de colombianos que somos, cerca del 50% de la población colombiana vive en la pobreza. Lastimosamente eso no ocurre solamente en nuestro país, ocurre desde México hasta la frontera que llega a la Patagonia. Y entonces, en ese sentido hay que reconocer que en América Latina estamos sometidos a las trampas de la pobreza. Es decir, que tenemos niveles de pobreza e indigencia que sugieren la existencia de una serie de factores que hacen que los pobres, particularmente las familias pobres de nuestro continente, queden atrapadas en esa pobreza generación tras generación, cuando existe un círculo vicioso que contrarresta esfuerzos de los pobres y a la vez alimenta condiciones que crearon esta situación. Estos círculos viciosos se conocen como las trampas de la pobreza. Una de ellas es la demografía. Tal vez la única diversión que tienen los pobres en nuestro continente es hacer más hijos. Y en ese sentido los niños nacen con muy poca esperanza de progresar. Empiezan a vincularse al trabajo infantil muy rápidamente. Los propios padres favorecen que no vayan al estudio sino a trabajar tempranamente. Son niños sujetos a la desnutrición y a la enfermedad. Son niños que generalmente tienen muy bajo nivel educativo porque no permanecen y no les interesa a muchos que permanezcan en el sistema educativo. Y por lo tanto también la pobreza hace que haya poco capital de trabajo. Estas trampas entonces en Colombia se ven perfectamente a la hora de adicionar la crisis humanitaria que ha generado nuestro conflicto interno. Desplazamientos por la violencia, incidentes con minas antipersonales, comunidades en riesgo en muchas regiones de Colombia. Indudablemente entonces esa situación hace que las primeras personas que estén sintiendo el conflicto son las personas más pobres. Las personas las que la exclusión y la inequidad les aflora por todas las esquinas. El nivel de educación en esta población es fuertemente ligado al quintil más bajo de ingresos. Y la desigualdad pues indudablemente determina que haya una desigualdad, un desequilibrio en el ingreso de una cuarta parte de los pobladores de mi país como indigentes. Dos tercios de la población en pobreza y por lo tanto nosotros hoy somos el cuarto país con una distribución más inequitativa del ingreso en Colombia. Tenemos igualmente un segundo tema de los que les planteé y es ¿qué puede hacer la educación a distancia frente a esto? ¿Por qué se nos presenta como una buena oportunidad? ¿Por qué hay referentes de que esa alternativa educativa puede ser favorable para romper estas históricas brechas sociales que tenemos? En primer lugar hay que entender que la educación a distancia es una educación de cinco generaciones. Aquella que se generó inicialmente fue esa que se habló de educación por correspondencia. Luego vino el modelo de las multimedias, el uso de los audios, el impreso, todos por la parte. Los videos, luego vino ya el telelearning, el aprendizaje que se pudo dar a través de medios masivos de comunicación como la radio, la televisión en algunos países. Luego aparece la internet y desde allí tal vez ninguno de nosotros ha olvidado cuál fue la experiencia en nuestro primer correo electrónico enviado o recibido. Pero había una relación simplemente unilateral entre emisor y receptor. Hoy estamos en la quinta generación de la educación a distancia. Aquella que aborda a través de la red la posibilidad de incorporar todos los medios, la radio, la televisión, el cine, los videos, los audios, absolutamente todos los elementos inclusive de orden digital como los escritos digitales están en la internet. Y eso hace que la internet hoy cope un alto porcentaje de las posibilidades del desafío a que estamos sometidas en las instituciones de educación. Por eso en la evolución de la educación a distancia hay que hablar de las teorías de aprendizaje que han pasado y las ha soportado históricamente, el conductismo, el cognitivismo, la construcción social y seguramente algún día vamos a llegar a una nueva teoría que es el cognitivismo, que es la manera como van a interactuar las diferentes redes y como estas se vuelven redes de aprendizaje. Hay otro elemento que es clave y es que la educación a distancia hoy hay que entenderlo como una condición con las cuales ya la variable tiempo y espacio dejan de ser importantes en la educación. Ya no hay necesidad de ir a un horario a determinado lugar para saber, para aprender, sino que si se hace a través de la internet yo tengo la opción de definir claramente mis tiempos y mis espacios en donde voy a aprender, donde voy a estudiar. Y eso hace también que la educación hoy tenga mayor libertad para el estudiante, pero también una exigencia de mayor control para él. Esas perspectivas hacen que estemos hablando de un sistema abierto educativo, que es una de las características del e-learning, que haya una comunicación y una interrelación mucho más permanente, que haya una transacción colaborativa, de orden constructivo entre las personas que están en la red, que haya una educación a distancia que opera de manera sincrónica, pero también asincrónica y que haya un aprendizaje enredado. Es decir, todos estamos incorporados en esa red a través de múltiples redes. Y estamos diseñando contextos con múltiples finalidades educativas. También ha evolucionado el propio e-learning. Acuérdense ustedes cuando usábamos CDs, biscuits, esa fue la primera generación del e-learning, el 1.0. Luego ya vinieron las formas de utilizar el Skype, de utilizar una serie de juegos, de simulación, de repositorios, de eulas virtuales. Y hoy estamos frente a plataformas inteligentes, el e-learning 3.0. Es decir, la manera como hoy es una organización de transacciones mucho más personalizadas, pero al mismo tiempo mucho más masivas. Por eso cuando se hacen preguntas sobre si las tecnologías de la información y la comunicación sirven a la educación, pues indudablemente hay que decir que sí, que sirven. Pero que son herramientas y que el fin de la educación, que es formar personas, que es formar ciudadanos, que es formar profesionales, es el mismo, es exactamente el mismo. No hay ninguna condición diferente. Lo que cambian son los medios, lo que cambian son la relación con los mediadores. Por eso estas tecnologías hoy han demostrado una serie de posibilidades muy interesantes. Entre otras, vale la pena reconocer que la educación a distancia cada día está referenciada en un escenario de mayor condición de interacción a raíz del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Eso también nos ha permitido a nosotros reconocer que se ha demostrado que son viables las posibilidades de aprendizaje dentro de las redes. Pero lo que cambian son, indudablemente, las personas en cuanto al ejercicio de roles que se desempeñen allí. El profesor ya no se puede manejar bajo la misma perspectiva como anteriormente lo hacía. Es ya no un transmisor de conocimiento, es más un facilitador, un orientador. El estudiante igualmente en esa perspectiva hace que los estudiantes tengan condiciones de generación de expectativas mucho más fuertes. A veces tienen mayores dominios de las tecnologías que el propio docente. Y entonces ahí es donde entra el juego de las instituciones educativas. Por eso, a partir de este momento, les vamos a pasar un video que habla de cuál es el contexto de acción de mi universidad. La Universidad Nacional Abierta a Distancia, que nació en el año 1981 por la Ley 352 del Congreso de la República de Colombia. Es una universidad pública que tiene igualmente una sede en los Estados Unidos, que tiene un referente de acreditación muy importante como reconocimiento a su autonomía en el año 2006 como universidad, que en el 2007 se convierte también en una universidad en los Estados Unidos para atender no solamente a los colombianos que viven allí, sino también a los hispanohablantes. Y en esa perspectiva, hoy somos la primera universidad pública en cobertura. Tenemos 65 mil estudiantes. Tenemos una certificación internacional de calidad y eso nos permite a nosotros ir avanzando y determinando que la educación a distancia no solamente tiene posibilidades de una amplia cobertura, sino también de dar garantías en la calidad de las ofertas que desarrolla. Hemos avanzado en la evolución de un modelo educativo soportado en el e-learning, que más adelante les conversaré. Y en este momento vamos a la acreditación de alta calidad, que es la que se reconoce en Colombia para las instituciones de alto prestigio. Veamos entonces el video. Bien, acaban ustedes de ver este video sobre el papel que cumple nuestra universidad. Para poderlo hacer, ella tiene un proyecto educativo, que lo hemos denominado nosotros Proyecto Académico Pedagógico Solidario, con seis componentes. Componentes que articulan la razón de ser de nuestra gestión universitaria a las problemáticas por resolver en el campo educativo de las comunidades, de las personas que necesitan de la educación para poder transformar su rol de vida. En este sentido, nosotros trabajamos currículos locales, es decir, currículos que atienden lo local, pero también generan competencias en lo global. Debemos entender que entonces todos los medios, como lo dijimos anteriormente, conforman una ecología de aprendizaje. Yo estoy aprendiendo cuando estoy utilizando la radio, cuando estoy utilizando la televisión, cuando estoy utilizando espacios laborales, cuando estoy utilizando los propios espacios de hogar. El campus virtual que se genere, todo ese tipo de opciones, incluso el campus offline, que es la educación convencional, son opciones de aprendizaje. Eso lo conforma entonces un modelo educativo que, como les decía anteriormente, a diferencia de la educación convencional, no se centra simplemente en la enseñanza, sino fundamentalmente en el desarrollo del aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo. Existen los medios, los mediadores, las mediaciones, la evaluación y, indudablemente, los estudiantes. Todos ellos dentro de un ejercicio que es fundamental para que se mantenga siempre una dinámica de comunicación e interrelación que garanticen la calidad formativa de quienes llegan a utilizar este tipo de tecnologías inteligentes. Por lo tanto, los pilares de nuestro modelo pedagógico pasan por la presencia social, por la presencia cognitiva, por la presencia docente. Porque un estudiante de educación a distancia no es menos que un estudiante convencional. Tiene una serie de competencias muy importantes y tiene exactamente la misma validez un título que obtiene un estudiante en esta modalidad que la que obtiene en los escenarios de la educación convencional. Por eso es tan importante construir comunidades de aprendizaje. Es una muy buena alternativa, sobre todo para las poblaciones que históricamente en nuestro continente no han tenido esa opción. Por eso es tan importante reconocer la presencia social para que todo el ejercicio del trabajo que se hace en la red se pueda ubicar en espacios reales, a través de investigación, de proyección social, para que en la presencia cognitiva estemos hablando de una reflexión que contribuya a la construcción de pensamiento superior, de alta comprensión, de generación de conocimiento y no solamente de transmisión de conocimiento. Por lo tanto, los docentes cambian el rol y la presencia docente es fundamental en el sentido de que son orientadores, facilitadores de esos procesos de aprendizaje. En ese sentido, siempre un modelo pedagógico de educación a distancia tiene que tener tres niveles. La información, la integración, la profundización de conocimiento y desde eso, pues indudablemente, los desafíos a la educación desde la perspectiva de la inclusión. Nosotros decimos que conocimiento comprendido y conocimiento compartido es la visión estratégica del nuevo tipo de educación y para eso las tecnologías de la información y la comunicación, la educación virtual apoyan muchísimo. El tipo de herramientas que hoy aparecen en la red, hay que darles uso pedagógico, hay que construirles significados compartidos, ayudan a propiciar comunidades de aprendizaje, ayudan a construir comunidades de investigación. Es decir, estamos frente a un desafío muy alto en donde la educación a distancia puede ser la herramienta fundamental del modelo pedagógico para la América Latina del siglo XXI. En eso, indudablemente, tenemos que esforzarnos las diferentes universidades por dar a comprender este modelo, pero sobre todo por crear redes en donde todos estos principios se pueden compartir. La educación inclusiva, la solidaridad, hacen que las redes académicas se transformen en red de conocimiento y desde allí decirle al mundo también, al planeta, que los latinoamericanos estamos en la posibilidad de construir también conocimiento, no solamente de utilizarlo el que viene de otras partes, sino de generar un conocimiento apropiado, suficiente y altamente riguroso. Por lo tanto, esas redes académicas van a ser fundamentales. Ellas necesitan estar construyendo y deconstruyendo permanentemente el conocimiento. Y desde esa perspectiva, esas redes académicas van a poder integrar conocimiento, van a ayudar a solucionar problemas, van a definir nuevas estrategias de carácter pedagógico para que muchos puedan tener educación de muy alta calidad a bajo costo. Una difusión de conocimiento permanente, un compartir de mejores prácticas y una generación permanente de conocimiento son las que realmente afianzan esas comunidades de aprendizaje. Pero para ello, usted maestro, usted estudiante, que tiene el referente de la educación tradicional, pues tiene que hacer un doble esfuerzo. El primero, desaprender de las prácticas que hasta ahora han ido utilizando. Y el segundo, el aprender sobre esas nuevas prácticas, sobre estos nuevos contextos. La idea es que aprendiendo y desaprendiendo, el mundo educativo tiene que evolucionar. Y en esa perspectiva de evolución, pues indudablemente tenemos que saber cómo está aprendiendo la gente, cómo se construyen los mundos en segunda y en tercera dimensión, cómo se afianza en el sentido de la humanización y del desarrollo humano sostenible. Esa perspectiva nos permite a nosotros decir que el sujeto hoy tiene perspectivas estéticas, cognitivas, socioafectivas, éticas en la educación a distancia. Y que se van apropiando conocimientos, se va generando potencial permanente de aprendizaje, se logran mejores condiciones de autodeterminación, de autocontrol, de aprendizaje colaborativo, de solidaridad, de pluriculturalidad, de pluralidad ideológica, de responsabilidad. Elementos que son claves en la universidad del siglo XXI. La creatividad, la innovación, la autorregulación y la autoevaluación son elementos de estos modelos. Llegar a este punto no se logra de la noche a la mañana. Hay que seguir toda una secuencia que le dé madurez a las instituciones. Por eso no solamente se trata de gestionar infraestructuras, se trata de avanzar en la gestión de infraestructuras, hacer inversiones importantes, pero también gestionar servicios, hacer alianzas, pero sobre todo garantizar el gobierno de las tecnologías, de la información, las comunicaciones, como un elemento de servicio a los que más lo necesitan. Por eso hay muchos retos en la ecología del y-learning. Por eso las ideas son necesarias. Los aportes que cada quien puede hacer son fundamentales para que las comunidades validen, perfeccionen y encuentren vías adecuadas desde la educación para salir del subdesarrollo en que estamos. Yo pregunto si este es el hoy de la educación, si esa es nuestra gran responsabilidad. Ustedes se imaginan cuál es la responsabilidad del mañana. Estamos frente a la posibilidad de una revolución educativa en América Latina, pero ella se facilita si hay una evolución de la educación con calidad incluyente. Creemos ciertamente que la responsabilidad social universitaria remite a un problema ético de las instituciones en la sociedad en donde la indiferencia, la ausencia de juicio moral se ha vuelto marca de gobernantes y gobernados. Si las universidades de América Latina somos la conciencia crítica de la época, no podemos seguir mirando desde los layo los graves problemas de la sociedad y sobre todo de la juventud, porque el futuro de la generación es por venir, está ahora en nuestras manos. Yo creo que, indudablemente, la condición con la cual la educación a distancia evoluciona para el mundo es para que nosotros la retomemos como una verdadera esperanza, de manera rigurosa, de manera precisa. Construyamos modelos pedagógicos apropiados. En el caso de nuestros países, intercambiemos esas experiencias y sigamos avanzando en construir la posibilidad de un verdadero futuro para las grandes mayorías de latinoamericanos. Muchas gracias por su atención.